Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir, cuánto te extrañé, y ahora para aumentar, esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta, ay cuánto me ha hecho llorar, cuando veo un arbolito, con sus parolitos, yo no sé qué hacer, y cuando sirve en la cena, en la noche buena, no puedo comer, y después del quinto rojo, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte, de mi pobre corazón, y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos Pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti